Hey mi gente, vamos a probar esta arma que es de tipo soporte también Si, hace daño al enemigo, pero tú recuperas vida ¿Cuánto vas a recuperar? El 30% de los daños hechos lo vas a recuperar Es muchísimo, ojo con eso Ahora, me di cuenta que si tienes vida que recuperar, vas a poder recuperar Si no tienes vida allí, no vas a poder recuperar nada, obviamente No recupera daño risk, en pocas palabras, para que lo tengas allí presente Son de 350 metros de alcance, 12 segundos de recarga Aunque creo que eso está mal, porque es mucho más corto el tiempo Pero vamos a analizar cómo funciona con el links, yo le coloqué dos ¿Y por qué links? Pinceladas, porque yo creo que este robot lo tiene todo el mundo Al menos en campeón me consigo muchísimos de estos Y está chido poder probarlo para que tú saques cuenta Puedes tener una de estas, puedes tener una software, puedes tener una mezcla Porque esto hace daño, pero también recuperas vida Así que puede ser como enfocado al soporte Y por acá tengo las stand unidad nitro y amplificador nuclear Más fake chip, el drone ya lo conoces El piloto también, que es esta mujer Y vamos a ver cómo funciona en una partidita en ligas altas Si te gusta esta clase de contenido No se te olvide de darle like y suscríbete al canal Que eso me ayuda muchísimo Ok gente, vámonos con el links MK3, todo al máximo Y ya veo mal esta partida, esto lo voy a perder Esta partidita la voy a perder mi gente Pero bueno, vamos a ver si podemos hacer algo aquí Yo ya sé que esto está perdido loco Tengo esperanza de algo, puede ser Así que si bro, el arma es de muy corta distancia Así que voy a tratar de atacar Ok, este man es volador Voy a dejarlo que vuele ahí Vamos a ver si puedo hacerle daño Voy a concentrarme en hacer daño con el arma Más allá de jugar bien Para tratar de aprovechar al máximo El tema de las balizas El tema de la gameplay Gente, perdón, balizas Estaba pensando en las balizas Ok, aquí me llegó un man Bueno, mi equipo tiene tres balizas Están bien, no está tan mal Como pensé Nos están robando por allá algo Uff, aquí llegó alguien Eléctrico En cualquier momento viene Ok, aquí se va a ver Aquí está Lares de hace rato Déjame decirlo, puedo matarse Ok Y déjame ver, esto es un Harpin Ok Está pegando bien Ojo, estoy jugando con gente Que no tiene full meta Para que tengas eso también presente El arma se recarga sola Como quien dice, ¿no? Tiene eso Está pegando bien Fuerte, fuerte Si está pegando Creo que está pegando Bastante bien Y recuperas vida Que es como el plus, ¿no? A ver si le puedo dar Al bicho este Déjame que yo le puedo dar Desde aquí Desde aquí le puedo dar Ok, aquí vino alguien Ok 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 Déjame ver si le puedo dar Aquí a este man Yo creo que sí le puedo dar Yo creo que aquí le estoy dando ¿Verdad? Ok Ya va que Por más que le Ahí creo que le estoy dando Aquí Y ahí le doy A ver Sí, sí, sí Sí le estoy dando Porque el man se esconde Y todo Pero bueno No puedo estar por allí Cazando a este man A cada gato ¿Sí? Déjame llenar esto Y tratar de matar A cualquiera ¿No? A cualquiera Ok Este man sacó las armas Ok Está bien, bro Hay que estar pendiente De ese Porque ese Tiene hazard Y esas armas Pegan durísimo, bro Ok Déjame ver si lo puedo matar Aquí Uf, loco Estoy como que sin frenos Ok ¿Pero qué armas tiene? Pensé que tenía hazard Pero A mí no me ha disparado ¿No? Sí, sí Están pegando bien En temas de daño ¿No? En temas de daño Están bien ¿Esto qué es? Esto es un Angler Con hazard También Con blight Y esas armas Uf, loco Aquí llegó un bicho Esto Mi amigo Ni lo vio Mi amigo Ahí ni lo vio Déjame ayudar Ya A ver Que hay aquí En titán Creo No Esto es un Scorpion Y esto es un tanque Ok Desde que al tanque Casi no le bajé La vida Ojo Con ese pequeño detalle Importante detalle Para ser sincero ¿No? Tiene buenas armas Pero me voy a ir A dar la vuelta Y ahorita lo vuelvo A atacar Pero por el otro lado Sí Voy a recargar La munición Del arma En pocas palabras A ver si se dona Ok Ahí lo ejecute Con habilidad Creo que las armas Están bien Ojo No hacen un daño Demencial Pero están bien O sea Se sienten Que si son competitivas Creo que la software Está mucho machetada Porque uso software Y bueno Uno siente las cosas Como son ¿No? Pero esta arma Está chida No está mal Hacia el punto De que no De que no sea Competitiva ¿No? Ok Este man se fue Hay mucho ¿Cómo se llama Este Mugi? Yo uso el Mugi Pero hay muchísimos Ross A ver Ok Este tiene más meta Hay uno que tiene Full meta Que lo vi ahí Con Con cositas meta ¿No? Hay que ir por balizas Ross Poderlo No puedo probar Las cosas Porque de repente Pierdo todo Por las balizas Ross Balizas Porfa Ok Este puso ya Sigilo Que se vaya Ah Y se vino para acá Está bien Que se venga Pero que no me dé a mí Que le dé al compa Para yo matarlo ¿Sí? No Bro Ni que Porque te vayas Ni porque te vayas Bro Ok Voy por otro lado Esto que Esto es un titán Déjame ver Como le hago daño al titán Ojo que se siente Chido Lo que le hice al titán Me voy Me voy Porque viene otro titán Voy por otra baliza ¿No? A ver si puedo A ver Ahí le estoy dando a este Ok Voy a echarme para atrás Porque esto tiene eléctricas Y no hay necesidad De Quedarme cerca Ni menso Que uno fuese ¿No? El man este Si es menso El que se quedó El que se quedó ahí Pero nosotros no Bro A ver A ver Para tu casa Ok Y no hay un titán Ya Me voy a esconder aquí Déjame decir Puedo ir por balizas Déjame recuperar esta E ir por balizas ¿No? A ver Ustedes saben que esto se gana Es por balizonga ¿No? Déjame decir Puedo esconderme aquí Que no me vea este No, este ya me persiguió Ya no puedo hacer nada Tengo que sacar el titán A juro A juro El titán Porque perdimos Todas las balizas Y hay uno Que me está persiguiendo Bien Bien por el mancito 5 segundos 5 segundos A ver si puedo agarrar esta baliza Esta baliza me va a ayudar A poder conquistar A ver No pude Bueno, no importa Hice lo que pude aquí ¿No? Que es lo importante Ok Este man puso escudo Yo creo que puedo saltar Y partirlo cayendo Déjame ver Ok Por más que le eche pierna No va a poder Y aquí yo voy a ayudar Aquí a este A recuperar esta baliza ¿No? Todavía no he perdido La esperanza De poder hacer algo Ok Ahora si pongo el escudo Me va a durar unos segundos Recupero vida Ok A ver Déjame ver Déjame ver Si puedo Hacer algo aquí ¿No? Salto Me meto aquí Este man va a quedar Salta aquí Vamos a ver Si puedo hacer algo El escudo Bro El escudo Titán Escudo Déjame ponerme el escudo aquí Y matar a este primero Y matar a este primero Porque tiene cegadoras Pero nada más tiene dos Y esas dos No es que te cieguen mucho ¿No? Entonces Es algo que hay que tener en mente Ahí a la hora de uno juguetear ¿No? Ok Se fue para allá Creo que para allá Déjame ver Para que no nos roden la baliza Aquí me pongo encima Para darle Sin miedo Ok Alguien lo hizo volar Perfecto Bro Estamos bien Estamos bien sincronizados Y por allá Que este man se robe la otra baliza Hijo de su madre Róbate la baliza Bro Róbate la baliza Deja de andar mankeando por ahí Bro Róbate la baliza A ti no te interesa hacer daño Bro En este punto del gameplay Lo único que te interesa Es róbate la baliza Bro No mames Ahí buscando al otro Que estaba medio muerto Ah Estos son los manes Que me tocan en campeón A ver Que no me paralice Que no me haga nada estúpido Para llevarme esta baliza ahora Listo Hay como un delay Y creo que ganamos Y voy a celebrarlo Con este cafecito Ah Loco Se siente bien Cuando uno gana Jugando bien Ya me terminan De matar Este hijo de su madre Que anda jodiendo mi equipo aquí Vete para tu casa No joda Con mi equipo No te metas Para la final Pudimos a dar la vuelta ¿No? El man ese Que se fue por la baliza Se fue por la otra La jugó bien Me dice Nada más y nada menos Que 18 kills No mames 11 balizas No es que yo también abuso ¿No? Y ojo Al que me diga algo Jugué con un lynx No estoy jugando con nada Chetado Mira esto es habilidad Los pay to win Siempre se enfocan En el daño Pero no van por baliza Yo siempre les digo Vayan por balizas La única forma De no ir por balizas Es que uno comience Campeando Para probar algo Pero de por sí Que yo nunca doy el consejo Que comiencen campeando En un mapa Como este O un mapa pequeño Aunque este se puesta Más o menos Para campeo Bueno La cuestión es Que nos hicimos 11 balizas ¿No? Mi equipo se hizo 4, 4, 8 10, 13 Dos balizas más que yo Mi equipo completo Jugamos como unos dioses Locos